Ah, chato. ¿Ya la pisaste o no? Ya la piso, ya. Estás bien recibido, casi todos los días. Te espunca bien esta tablita. Ahora vamos a bajar más tarde. Sí. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar un rato. ¿De buena? Estoy bajando. Ahí bajamos un rato. Bien, bien, bien. Sí. Desde chico, empecé a conocer a la gente, y empecé a conocer a los niños. Veía que los niños iban creciendo, y algunos se iban dedicando a... se perdían un poco, ¿no? Entonces... Por iniciativa misma de algunos de ellos, que fueron haciendo amigos míos, me empezaron a pedir que les enseñe a correr a la tabla, porque hice corderolas. Y estos tenían como 15 años, 16, y dije, ah, vas a llevarlo. Entonces llegué a un grupo como de 5, así. Me terminé mechando con los 5, ¿no? Porque eran un puta pesadazo, pesadazo, no hacían caso, nada, no les interesaba. Y iban a vacilarse. Y... Y ya, pues, ¿no? Dejé como de darles clase a ellos, pero me quedé con las ganas de... ¿Por qué? No sé, me entró el interés de que... de que podía hacerse algo interesante así, pero de repente con... con niños, ¿no? Ya no con jóvenes, sino con agarrarlos a menor edad, ¿no? Antes de que empiecen con esas actitudes. Y... Entonces hablé con algunos tablistas del barrio, Chato Cangrejo, Lucas, que tiene un taller de tabla arriba... y... y empezamos, ¿no? Le dije, oye, vamos a hacer el proyecto, le pedí a un amigo que es diseñador que me haga un logo, así como una señal de tránsito, que le diga, o sea, ya, todo, todo el vacilón, y él diseñó varias opciones, y bueno, quedó ese logo. Entonces le presenté el proyecto a estos dos amigos, y les gustó, y nos lanzamos, pues. En realidad, han caído muchas donaciones de tablas, wetsuits, esas cosas, entonces casi todos los chicos ya tienen su material propio. Igual siempre se necesita un poco más, para los más nichibolos, sobre todo, ¿no? Como son niños, tienes que cuidar que no tengan frío, ese tipo de cosas. Sería chévere darles alguna fruta después de que corran, ¿no? Sería bueno llevarlos así, a playas de miraflores, ahora todos lo hacemos caminando, o sea, en realidad no hay recursos económicos, ¿no? Yo, los gastos que tengo, los solvento yo, de mi plata, maña, y no, no hay, no hay, este, no hay ninguna inyección de dinero, por ninguna parte, maña. ¿Quiere con tu playa? ¿Moden o triago? La que quieran, brother, ustedes escojan, bro. Hay, hay tres que van a ir a jugar. Los cachorros, acá posee esto. Y él, yo, ahora va a entrar, el chido entra, tiré el otro. Triángulo, si está a misión, nos movemos. Claro. La tabla es una escurso, en realidad, pero en realidad, son otras cosas, como que tienen que esforzarse por hacer las cosas, que tiene que estar en la disciplina, que tiene que dormir temprano, que está robándole a la gente, puta, no es la voz. O no sé, pues, ¿no? Las jodas se piden bien, hablar bien, no sé, miles de cosas. Saludar en la calle, hola, o saludar a mi vieja, me imagino en la jata y no saludar. ¡Ah, qué tal, Diego! ¡Oye, saluda, huevón! Buena señora, ¿cómo estás? ¿Estás? O sea, desde eso, entonces ya van aprendiendo mil cosas que no te das cuenta, pero son cositas chiquitas que a los finales van... Joaquín, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Y cuánto tiempo corres aquí con Diego? Un año y medio, yo. ¿Y qué tal empezar a los 10 años? ¿Qué tal la tabla? ¿Te gusta? Sí, bastante. ¿Cómo empezaste? Cuéntame. No, empecé, pues, primero fue Diego y Andrés, que están en su casa, y ellos formaron, pues, ¿no? Este, el grupo de Perú, y comenzó a llevar gente, qué gente, extra gente, extra gente, y ahí lo llamaron. ¿Cómo se llevan todos ustedes con él? Todos nos llevamos bien, ¿no? Porque, o sea, él es el que nos ha regalado todo a nuestras tablas, o a nuestros webs, y... ¿Quién no va a estar agradecido? Yo me preguntaba, yo me dije que corran tablas, mamá, que sean buenas personas. Nada más. Me corran tablas. Es por lo que le estamos preguntando. ¡Oh, bien, bien, bien! ¿Te quedas con aquel burlaro acá? No, no, no. No, 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 no.